La última jornada del 33º Congreso Anual de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo se realizó este martes en nuestra ciudad, ocasión en que los más de 200 asistentes escucharon y participaron de exposiciones respecto de la realidad nacional en materia de turismo, sus índices, expectativas y alianzas necesarias para reforzarlo. La transversalidad de los actores que deben ser partícipes de esta actividad fue un tema recurrente en las ponencias. A juicio de los panelistas, el turismo necesariamente tiene que interactuar no solo entre privados y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sino que requiere, y ha sido entendido, como una cadena dinámica de actores que necesariamente tienen que participar de ella. Respecto a cómo se visualiza el turismo a nivel nacional y la política de Estado, el director nacional de Cernatur, Álvaro Castilla, señaló que es tal el nivel de prioridad que este gobierno le ha dado al turismo que existe una meta orientada a que el eje de turismo sea de aquí al 2014 la tercera industria más productiva de Chile. El intendente Rodolfo Barbosa Barrios expuso respecto de la realidad regional destacando el mega plan de turismo que implica una inversión de 100 millones de dólares y que fue el primero en ser anunciado en todo el país por el gobierno central y Cernatur. Posteriormente se exhibió un video promocional de la región confeccionado por el gobierno regional, el mismo que fue regalado a todos los presentes.